Buenos días, estamos en vivo para Radio ADN. Preguntarle también respecto a las declaraciones que han surgido en el propio oficialismo. El diputado Raúl Soto ayer fue particularmente duro con el gobierno, dijo que acá le parecía también un poco inaudito que el gobierno no reconociera a esta altura que el manejo no ha sido bueno, que por último deberían reconocer que el manejo no ha sido bueno. Y también preguntarle también cómo se enfrenta a eso en el último periodo de campaña, si cree que esto también puede influir en lo que tiene que ver con las próximas elecciones. Sí, la verdad es que parlamentarios que solo hacen noticia por criticar a otros y no por sus propuestas, no les respondo. Y en segundo lugar, creo que sería la última de mis preocupaciones en este momento como Ministra de la Mujer, el impacto electoral. Nuestra preocupación en este momento está en señalar cuáles son las alternativas que tienen las mujeres ante un caso de agresión sexual, recordarles que gracias a la ley Antonia hemos aumentado su protección y que nuestro ministerio no escatima recursos para poder representarlas. De hecho, hemos sido consistentes en presentar querellas ante autoridades, ante los alcaldes de distintos sectores políticos, oficialistas y no. Y precisamente fue por eso que cambiamos en la legislación la posibilidad de poder destituir a alcaldes en caso de que estas acusaciones fueran comprobadas porque nos dimos cuenta a propósito de los casos de Lautaro, de Victoria y de otras comunas que lamentablemente los consejos municipales no tomaban acciones en el asunto.